¡Ping-pong! Bebé-ting Tiburón bebé está nadando por el mar. ¿Qué debería hacer tiburón bebé hoy? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿A dónde se va? Tiburón bebé, ¿estás bien? Amigos, sigámoslo juntos. ¡Guau! Eso se ve interesante. No lo había visto antes. ¿Qué podría ser? ¡Guau! Tiburón bebé tiene manchas negras como un guepardo. ¡Te ves genial! ¡Guepardo! ¡Los guepardos son más rápidos que los leones y tigres! ¡Wow! ¡Es tan veloz que ni lo puedo ver! ¡Los guepardos son animales geniales! ¿En qué animal nos convertimos ahora? ¡Wow! ¡Esta vez, Tiburón Bebé tiene rayas negras y blancas como una cebra! ¡Cebra! ¡Turururuturu! ¡Cebra! ¡Turururuturu! ¡Cebra! ¡Turururuturu! ¡Cebra! ¡Hola, cebra! ¡Gusto en conocerte! ¿Has visto un tiburón cebra antes? ¡Oh! ¡Asustamos a la cebra! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Ah! ¿De quién es este patrón? ¡Wow! ¡Tiburón Bebé tiene manchas cafés como una jirafa! ¡Gírafa! ¡Dururuturu! ¡Girafa! ¡Dururuturu! ¡Girafa! ¡Dururuturu! ¡Gírafa! Las jirafas tienen cuellos muy largos para alcanzar comida de lugares altos. Así es, tiburón bebé. Tú no tienes un cuello largo, pero eres un gran cazador porque nadas muy bien. ¡Mmm! ¿Qué habrá en la última caja? ¡Wow! ¡Tiburón bebé tiene elegantes plumas de pavo real! ¡Ja, ja, ja! ¡Pavo real! ¡Dudururú, turú! ¡Pavo real! ¡Dudururú, turú! ¡Pavo real! ¡Dudururú, turú! ¡Pavo real! ¡Wow! ¡Parece que hay un abanico de colores en la cola de tiburón bebé! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Dudururú, turú! ¡Dudururú, turú! ¡Jirafa! ¡Dudururú, turú! ¡Pavo real! ¡Transformarse en animales fue muy divertido! ¿En qué nos convertimos la próxima vez? ¡No puedo esperar! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!